Pocos artefactos son tan emblemáticos e icónicos como el mixer que tendremos hoy como protagonista de aguje vinilo Tal vez está por debajo de aparatos tan legendarios como las míticas tornamesas Technic SL1200 de las cuales hablamos en un capítulo pasado de aguje vinilo que pondré acá y de pronto de los audífonos en Geyser HD25 pero yo diría que dentro de los artefactos que son un elemento obligatorio en las cabinas pues está el de los mixers y este, el Sound 92 de la casa Allen & Heat es por lejos el mixer más pedido por los DJs en todo el mundo todas las razones de por qué este mezclador es el preferido dentro de la gama de los análogos en todas las cabinas del mundo lo sabremos en este especial de aguje vinilo Esta unidad que me acompaña en esta oportunidad está aquí gracias a la contribución de Manolo Aristizábal un gran DJ, productor y además técnico electrónico de la ciudad de Palmira muy cercano a quien les habla y que además es un gran conocedor de diferentes tecnologías y en especial de este mixer Allen & Heat Zone 92 Recuerdo la primera vez que yo vi este mixer en una cabina aunque no tenía el aspecto tal cual como lo conocemos en la actualidad está este gris que es el gris original así fue como se concibió cuando salió inicialmente a línea de producción en Gran Bretaña recuerdo hace muchos años atrás en la década del 2000 no recuerdo con exactitud en qué año cuando hizo presencia en Colombia el famoso ícono de la música Richie Houghton aunque en esa época muy pocas personas conocían a fondo la trascendencia de este artista y de hecho él estaba en una carrera cada vez en mayor ascenso nos llamó poderosamente la atención el mixer que había traído para su performance en nuestra ciudad y justamente era la maqueta de este mixer Zone 92 en ese momento este aparato que era completamente revolucionario y era una revelación además porque nunca nadie lo había visto porque no existía de hecho en producción era el conocido Control 92 pero bien lejos estábamos de imaginar que ese Control 92 como se denominaba este mixer digamos personal de Richie Houghton se convertiría más adelante en todo un ícono de la industria musical cuenta la historia que el ingeniero Andy Rigby Jones quien estaba dentro de la línea de producción y de desarrollo de la casa Allen & Heath que ya tenía una historia enorme en cuanto a producción de consolas de mezcla se refiere estaban en esta etapa de desarrollar una línea orientada hacia los DJs pues ellos consideraban que podía ser una gran fuente de ingresos para esta empresa británica no se equivocaron en su apuesta y generaron poco a poco una historia en evolución y un desarrollo en ascenso que convirtió al Zone 92 con el paso de los años en uno de los equipos preferidos por parte de miles de DJs en todo el mundo este mixer incorporó algunas innovaciones nunca antes vistas en esta línea de equipos existentes hasta ese momento pues una de ellas de estas cualidades es justamente lo que más caracteriza al Zone 92 por encima de otros mixers y no estoy hablando enteramente de su condición de mixer análogo sino de aquellos filtros que incorporó a lado y lado para hacer combinaciones casi infinitas por parte de los usuarios para desarrollar un performance nunca antes visto hasta ese momento el Zone 92 es básicamente un mixer para DJs compuesto por cuatro canales principales y dos que sirven como retorno de las salidas auxiliares tiene en total cuatro entradas RCA para línea cuatro entradas RCA tipo fono o para tornamesas dos salidas jack para auxiliares ya vamos a hablar en detalle de eso dos entradas XLR para micrófono dos entradas en jack para el retorno de los dos canales adicionales de las que grabábamos hace un momento una salida MIDI una salida master en XLR una salida master en tipo jack una salida para boot en jack y una salida RCA para rec cuenta con búmetros para cada canal de manera independiente además de un búmetro general que no solamente muestra el sonido que sale por master sino también el sonido previo para los audífonos cuenta hablando de audífonos con dos salidas para conectar auriculares una de jack de 3,5 milímetros la pequeña que es muy poco usual en los mixers de DJs y una grande de un cuarto de pulgada cuenta además con faders tipo BCA un crossfader de la marca Penny & Kills y además cuenta con dos filtros tipo BCF de tres bandas con función automatizada a través de todos los comandos que tiene el mixer en su panel principal quizás la característica del puerto MIDI o la salida MIDI de este mixer al día de hoy parezca irrelevante y de hecho yo creo que muy pocas personas la incorporan pero estamos hablando de un mixer desarrollado a principios de la década del 2000 donde los sistemas computarizados no se habían impuesto como los conocemos en la actualidad de hecho los mixers a través de puertos USB ni siquiera existían eso se desarrolló muchísimos años después las grandes ventajas del Sony 92 radican en su condición de mixer análogo pero muchos se preguntarán pero es que el Sony 92 no es el único mixer análogo y en la actualidad hay una gran cultura que ha impulsado a algunas marcas incluso de tipo independiente a desarrollar productos de tipo análogo incluso muchos de ellos que incorporan tubos de vacío para dar una mayor calidez en su sonido otros son netamente mixers rotativos o de perillas que son tan queridos por los house masters y también por la gente que quiere heredar esa forma de tocar sin embargo el Sony 92 es quizás el mixer análogo más popular del mundo y pienso en lo personal que una de las grandes cualidades del Sony 92 que lo hacen imbatible en las cabinas del mundo obedece a su gran sonido pero además a los dos filtros que incorpora creo que esta innovación sigue teniendo una mística especial y particular que pone este mixer por encima del promedio a pesar de que hay mezcladores de Pioneer soy usuario de Pioneer más que de Allen & Heat en donde los filtros están perfectamente bien emulados hay una calidez sonora que tal vez se pierde con la digitalización de estos procesos algo que caracteriza al mixer Sony 92 y que lo sigue poniendo como líder en el mundo de los mixers análogos es su calidad de sonido y sobre todo la calidez con la que es capaz de entregar frecuencias bajas en particular este mixer es muy apreciado por los DJs que tocan en torna a mesas y en vinilos obviamente eso no quiere decir que no sea perfecto para tocar con otro tipo de señales digitales porque para eso está dispuesto hay otro aspecto a destacar de este mixer por sobre todo los demás y es su casi nula posibilidad de distorsión es muy curioso ver como este mixer el mixer logra equilibrar una tensión de salida óptima para poder sonar muy bien en espacios de gran amplificación pero no llega a tener picos tan altos que pudieran arriesgarnos a tener momentos de distorsión armónica y otro de los factores que hace y marca una gran diferencia está justamente en los auxiliares de envío y de retorno para conectar máquinas externas y eso se presta en particular para utilizar máquinas periféricas como pedaleras heredadas de la cultura de los guitarristas en donde podemos incorporar de manera muy manual filtros o también ecos y delays esto es posible gracias a que se puede manipular y suministrar el sonido ideal de envío y de retorno al mixer para que ese efecto sea manipulado 100% por el dj que está con este aparato en su poder además quienes son más expertos en la materia son capaces de enviar señales desde este mezclador a programas complejos como ableton live y retornarlo de vuelta al mixer haciendo efectos fantásticos que difícilmente se harían de otra manera y en otro tipo de consolas pero hay que entrar a hablar también de los contras que tiene este mezclador frente a otros de su competencia ahora hay que hacer aquí un paréntesis que creo que viene bien realizar y es que estamos hablando de un mixer que tiene un desarrollo de más de 15 años sería injusto compararlo con mixers mucho más modernos que ya han incorporado algunas mejoras y desarrollos que son derivados directamente de la era digital tal vez uno de los aspectos que hace más fuerte este mixer es para muchos su gran debilidad y esto en el campo de los contras lo vamos a mencionar es justamente la forma en que conectamos máquinas externas cuando salimos del mundo de las máquinas externas análogas 100% como los delays y los ecos y las pedaleras como se llaman por lo menos en esta parte del mundo a ese tipo de periféricos y entramos en el mundo de los efectos digitales tipo Remix 1000 de Pioneer o Remix 500 que es su hermano menor o vámonos más atrás la FX1000 o la FX500 la forma de conectar estas máquinas con este mixer no es tan compatible como aparenta ser eso sería motivo para hacer una explicación mucho más profunda y creo que este no es el momento para hacerla simplemente conectar esas máquinas no es tan fácil y no genera los efectos tan deseados como si sucede con esas máquinas conectadas a mixers de la competencia léase de la marca Pioneer otro de los aspectos que se reprocha de este mezclador y no lo digo solamente yo sino muchos usuarios que incorporan tornamesas el mixer necesita demasiada vuelta de rosca de la perilla de la ganancia para que los tornamesas suenen con un nivel casi igual al de la entrada de línea y hay otro aspecto en el que hay que usar guantes de seda para debatir porque de veras es bastante complicado empezar a entender y a generar un consenso en cuanto a esto y es que de verdad la calidad sonora del Sound 92 es tan buena como nos lo han hecho creer por tantos años pero yo creo que eso es un tema muy subjetivo y también depende de muchos factores como les decía en principio de la generación de mixers que estemos incorporando hay quienes dicen que el mejor sonido en mixers análogos está en U-Day otros hablan de Bozac otros hablan de Formula Sound otros hablan de Rodec o sea esa infinidad de opciones es tan grande que es casi imposible llegar a un consenso en cuanto a eso lo mejor es preguntarse qué es lo que nos ofrece el Sound 92 más allá de su calidad sonora en cuanto a cualidades se refiere a la hora de hacer un performance a Manor Orisizabal mil gracias por su contribución por permitirnos tener este aparato tan iconoclástico entre nosotros y hacer este análisis para todos ustedes que yo sé que lo estaban esperando a ustedes si les gustó este contenido por favor nos dan un like eso nos ayuda un montón compartan este contenido entre sus contactos si consideran que lo expresado acá es útil para ustedes y además con un comentario acerca de este mixer si ustedes son del equipo Allen & Hitson 92 o cualquier otro mixer hermano también de esta misma marca si son más de la línea Pioneer o de cualquier otra marca si a ustedes les gusta Rain Formula Sound los famosos Master Sounds ¿Master Sounds qué llaman? ¡Obvio que sí! Boussac Jurei o bueno no sé tantas que hay Rodec que son tan populares en Europa desde donde también nos ven por hoy los voy dejando muchas gracias por estar aquí conectados en Aguje Vinilo sigan aquí como siempre siguiéndonos a todo lo que tenemos para entregarles mil gracias y y y y y y y y Gracias.